...que pagar. ¡Adelante! ¡Dáñame! Una victoria genial, cara. Gracias, vagonesa. ¡Hace el día de hoy! ¡Ey! ¡Fuego! ¡A los pibs! ¡Ja, ja! ¡Ríense, amigos! ¡Qué divertido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya llegó a descampeón! ¿Están mis patrocinadores felices hoy? ¡No puedes seguir ganando! ¡Ya casi no hay crema para vender! ¡Ja, ja, ja! ¡El Rayo McQueen! ¿Cómo estás, Tex? ¿Y mi competidor favorito? Tú solo dilo y expulso a Cal de nuestro equipo. ¡Y lo cambio por ti! ¡Ja, ja, ja! Puedo oírlo, ¿recuerdan? ¡No me he ido! ¡Adiós, Cal! ¡Hasta la otra semana! ¡Oh, no! ¡Ay, Cal! ¡Hace, Cal! ¡Fue un chiste! ¡Cala, amiguito! ¡Uh, uh! ¡Y mi amigote y padre! ¡Otro gran final ante nosotros! ¡Ma'kween y Swift, nariz con nariz. Que echa a la vista posterior, Bobby! ¡Ja, ja! ¡No perpades, amigo! ¡Te voy a rebasar! Ahí está la bandera, es la recta final, McQueen es el líder Ok, enseñan lo que tienes ¡Eso fue eso! Storm es el ganador, eso fue inesperado Ni el Rayo ni Bobby lo vieron venir Una cosa es ser veloz, pero no hemos visto a nadie cruzar la meta Con esa velocidad y poder, desde que un joven Rayo McQueen apareció en este... Oye, Bobby, ¿quién es él? Es, uh, Jackson Storm Sí, un recién llegado Gracias a todos, ¿en serio? De verdad lo agradezco, que me hables todo Hola, Jackson Storm, ¿verdad? Oye, qué gran carrera Guau, gracias, señor McQueen No te imaginas cuánto me deleita haberte vencido al fin Ah, gracias Oye, ¿dijiste visto o vencido? Creo que oíste bien Ah, ¿qué? ¡McQueen! Storm, ¿qué tal unas fotos? Sí, sí, ven, que tomen una foto ¿Saben qué? Tomen miles de fotos porque el campeón realmente ha sido mi ejemplo por estos años Y hablo de muchos años ¿Eh? Él es fantástico Creo que le toqué un nervio Y volvemos a los tics de Chico Chic Hicks Soy su amigo el pasado Y por siempre campeón de la Copa Pistón Chic Hicks Duru, 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 Duru Ahí no te sientes El Chico ¡Duru, Duru, Duru, Duru!